Soy Carolina Rodríguez de Almería. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son las ventajas de usar las soluciones de la línea Blexia en la horticultura española? Entre las ventajas de usar nuestras soluciones Blexia encontramos estas. Ideales herramientas para el manejo de resistencia. Permiten la reducción de la carga química de los tratamientos convencionales. Sin LMR, aptos para programas de bajo residuo, plazos de seguridad muy cortos o nulos, lo que permite realizar aplicaciones cercanas a la recolección. Soluciones respetuosas con la fauna auxiliar, 100% seguros para el aplicador y para el medio ambiente. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.